El caucus hispano de la Cámara de Representantes y otros líderes demócratas presionaron al gobierno del presidente Donald Trump para que reúna con sus padres a miles de niños separados en la frontera en las próximas 24 horas cuando expira el plazo ordenado por un juez. Estados Unidos inició en abril pasado las polémicas medidas de tolerancia cero contra la inmigración que llevaron a apartar de sus padres a cerca de 3.000 menores de edad, aunque esta política fue finalmente suspendida a mediados de junio por las enormes críticas recibidas. Para tratar de acelerar este proceso, los miembros del caucus latino se reunieron con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, con el objetivo de exigir que cumpla ahora con la fecha límite emitida por el Tribunal Federal. Sin embargo, tras el encuentro, los líderes hispanos, como el miembro de la Cámara de Representantes, Luis Gutiérrez, lamentaron la falta de respuesta gubernamental a un problema que calificaron de crimen contra la humanidad. Ojalá que hubiese una grabadora para ver una mentira tras otra mentira tras otra mentira, o no contestan las preguntas. Ella no va a cumplir. Yo de eso yo estoy seguro. Miren, seamos claros. Hay 40, según el informe, quizá hay más. Niños, no se saben quiénes son sus padres. No saben dónde nacieron. No saben sus nombres. No tenemos datos fundamentales sobre esos niños. El juez Danas Abro, con jurisdicción en San Diego, ordenó la reunificación de la totalidad de los menores que fueron alejados de sus familias tras cruzar la frontera con México. El magistrado dio plazo hasta este jueves para que el gobierno entregue a más de 2.500 menores de entre 5 y 18 años a sus padres indocumentados, aunque los abogados de la Administración Trump han dicho que solo 1.634 son elegibles para ello. El ejecutivo estadounidense ya incumplió el plazo que el juez dictaminó para los menores de 5 años, ya que de los 103 separados en el linde fronterizo, solo 58 han sido reunificados con su familia.